El desbordamiento del río El Tunco en el municipio de Tamanique, La Libertad. Dejó en la calle a quienes viven en la ribera del río. Aseguran haberlo perdido todo. El caudal invadió sus casas llevándose todo a su paso. Todo, todo, todo. Tengo perdido, refis, televisores, aparatos, todo. Y no tengo vibres para lo que es la comida, no tengo totalmente nada. Debido a la emergencia, más de 30 familias del Cantón San Alfonso fueron evacuadas de la zona. Se habilitó un albergue temporal en el centro escolar de la localidad, mientras disminuye la susceptibilidad del sector. Las necesidades son muchas entre los afectados. Hay menores con complicaciones respiratorias y personas de la tercera edad que necesitan atención médica especial. Fueron momentos difíciles, pues ya lo hemos vivido hace como 7, 8 años antes. Porque tenemos, como usted puede ver, señores adultos mayores que no pueden caminar y tenemos que cargarlos. Y es difícil cuando el río ya se nos llena, se inunda todas las calles y ya no podemos salir con ellos en sillas de ruedas. Hay que sacarlos cargando. Ese no fue el único punto de la libertad donde se reportaron emergencias, ya que el río El Sunsal también aumentó su caudal, afectando a 14 familias de la colonia Bendición de Dios. Lo que hicimos fue ponerlos a borrar a Cristo, que no se quisiera más grande ni que colaborara más para allá. Eso pide una ayudita para nuestros niños, no para los adultos, sino que para mis niños pido una ayudita yo. Algunas familias aún permanecen en la zona de peligro. Se esperan que acaten el llamado de las autoridades para ser evacuados. Las condiciones climáticas no van a cambiar durante las próximas 24 horas. Por tal motivo, la Comisión Municipal de Protección Civil de Tamanique se mantiene alerta ante el posible desbordamiento del río El Tunco y el río El Sunsal. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.